Ningún problema debe hacerte sufrir, lo más fácil es saber decir, Hakuna Matata. Hola, muy buenos días amigos oyentes de Radio Juventud de Conil. Una semana más llega nuestra sintonía, pues uno de nuestros programas favoritos, el programa de radio escolar Aquí Hablamos Todos. Ya estamos preparados en nuestros estudios y vamos a saludar a través de esa cámara porque este año, como ya venimos anunciando, el programa de radio escolar, además de a través de la radio, se emite por internet con señal de imagen. Es decir, es muy fácil, a través del buscador, poniendo Radio Conil, va a aparecer directamente un enlace con una pantalla para que toda esa gente que está pendiente, porque hay muchas familias que están nerviosas, deseando ya escuchar y ver a nuestros protagonistas, puedan hacerlo también gracias a las nuevas tecnologías. Un programa que repetimos que se emite en directo los martes a las 12 y los sábados en diferido a las 11 de la mañana. Y además, para toda esa gente que está pendiente de programas, que quiere grabaciones, que quiere descargarlos, pues poco a poco vamos a ir descargándolos a través de internet para que a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página web, pues vamos a colgarlos y sea posible descargarlo cuando quieran. Vamos ya con las presentaciones, ¿no? Hoy tenemos unos protagonistas, pues yo diría que además de guapísimos y guapísimas, muy listos, porque han estado un ratito ya hablando con nosotros e interesándose por cosas de la radio, conociendo nuestras instalaciones. Y ellos son los alumnos de Educación Infantil de 5 años, Grupo C, del Colegio de Educación Infantil Menéndez Pidal. Yo además conozco a más de uno y a más de una y están deseando contarnos cosas. Vamos a dar la bienvenida a su tutora, a su profesora, que es Guadalupe, que además viene acompañada de Manoli, la teacher de inglés, y de Juani, que es la profe de apoyo. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, Guadalupe, están muy nerviosos, lleváis mucho tiempo trabajando este programa. Además, hay que agradecer la colaboración siempre en casa, de las familias. Y bueno, yo te voy a pedir que nos adelantes un poquito. ¿Qué es lo que nos habéis preparado esta semana? A ver, mis niños son unos niños muy inteligentes, que les gusta mucho el tema de las letras, los cuentos y la literatura infantil. Y para ello hemos preparado una serie de poesías, adivinanzas y trabalenguas, que hemos ido trabajando a lo largo del curso. También se ha preparado una canción en inglés con la teacher. Pero ahora os voy a presentar a una personita, que le hemos asignado el papel de presentadora. Ella está muy ilusionada y va a querer ir presentando a cada uno de sus compañeros. Hola, me llamo Aisha Versachi. Saludo a mi mamá, mi papá y a toda mi familia. Somos los niños y niñas de la maestra Guadalupe. Venimos del colegio Nemé de Espidá. Ahora el primer grupo va a decir, poesías del invierno y la primavera. Muy bien, Aisha. Hola, me llamo Ezequiel Sánchez Ramos. Saludo a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir, una poesía del invierno. Con la nariz colorada y bufanda de colores, yo paseo por la calle dando tiritones. El sol está escondido, las nubes están sirviendo. Yo froto y froto mis manos porque se están congelando. Muy bien, Ezequiel. Vamos. Hola, me llamo Paola Sánchez Rubio. Saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a toda mi familia. Voy a decir una poesía del invierno. Invierno, invierno, frío en la nariz, llueven los paraguas desde el cielo gris. Invierno, invierno, cuando cae, cuando hay chaparrón, veo caer la nieve desde mi balcón. Invierno, invierno, cuando sale el sol, froto yo mis manos para tener calor. Muy bien, Paola. Hola, me llamo José Soria Dramide. Saludo a mi papá, Kika, y a mi mamá, Mónica. Voy a decir una poesía del invierno. Cuando tengas mucho frío, si el invierno ya llegó, da parmadas con las manos, fuerte, fuerte, como hago yo. Cuando tengas mucho frío, si el invierno ya llegó, da parmadas con las manos y entrará así en calor. Muy bien, José. Vamos. Hola, me llamo Adriana Ramírez Lea. Saludo a mi papá, a mi abuelo, a mi hermano, a toda mi familia. Se lo voy a dedicar a Guadalupe y a Cristina Sáhara. Voy a decir una poesía de la primavera. En el centro del Prado hay una escuela, donde van las flores y las abejas. Amapolas y lirios, margaritas pequeñas, campanillas azules que con el aire suenan. En el centro del Prado hay una escuela. ¿Dónde van las rosas? Las rosas en primavera. En el centro del Prado hay una escuela y una margarita es la maestra. Muy bien, Adriana. Hola, me llamo José María Vardes Meringuez. Saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. Y a toda mi familia. Hoy voy a decir una poesía de la primavera. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama, el almendra ha florecido. Y en el campo se escuchaba el gris, gris de los grillos. Muy bien, José María. Hola, me llamo Alejandro Robles Bazayote. Saludo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Voy a decir una poesía de la primavera. Cuando se van las nubes, sale el señor sol. Cantan los pájaros y brota la flor. Cuando nacen las palomas, se abren las ventanas. Y las mariposas vuelan alrededor de tu casa. Es que llega año primavera. Muy bien, Ale. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. No, 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 no. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. El segundo grupo va a decir... Adivinanzas y trabalengua. Hola, me llamo Roberto Rodríguez Galindo. Saluda a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir dos trabalengua. El primero, acuesta, recuesta, subir la cuesta. Y en medio de la cuesta, me acuesta. La cuesta, la segunda. Cereza, comí, cereza, cené. De tanto como me cereza, me encedecé. Muy bien, Roberto. Hola, me llamo Blanca Vidal Bermúdez. Saluda a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir dos trabalenguas. La primera, tres tigres regaban tarigo, tres tigres en un tarigal. ¿Qué tigre te regaba más? Los tres igual. La segunda, al acecho en el lecho, está el lecho en su lecho. Muy bien, Blanca. Hola, me llamo Julio Ramírez Pérez. Saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermano y a toda mi familia. Voy a decir dos trabalenguas. Dos trabalenguas. La primera, maricuchibrica se cortó un de brico con la cuchibrica del zapate brico. El zapate brico se la curó con agua y algodón. La segunda, por la calle carreta pasaba un perrito. Pasó la carreta y le pilló el rabito. Pobre perrito, cómo lloraba por su rabito. Muy bien, Julio. Vamos. Hola, me llamo Erika, rugillo al lindo. Saludo a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir dos adiminanza. La primera. La primera. Siempre. Siempre quieta, siempre quieta. Duerme. Duerme de día, de noche despierta. Que es la estrella. La segunda. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo ha dicho. ¿Qué será? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esteban. Muy bien. Vamos. Hola, me llamo Juan Pedro Sanchez Fernández. Saludo a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir dos adivinanzas. La primera. Soy la flor de indefíciles, de adivinador. Todo me ha arrancado pétalos diciendo. Sí, no, sí, no. ¿Qué será? La mangarita, la segunda. Cuando la veo volar con su color de verano, ¿cómo me puedo imaginar que su padre era un gusano? ¿Qué será? La mariposa. Muy bien. Juan Pedro. Vamos. Hola, me llamo Ángela Sordán Pérez. Saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermano y a toda mi familia. Voy a decir dos adivinanzas. La primera. ¿Cuál es la flor que gira y gira? Buscando el sol, el girasol. Oye, la tenéis que ayudar cuando pregunta qué es, ¿eh? Hay que ayudarla, ¿eh? La segunda. La segunda. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje, la tejedora. ¿Qué es? No, no digá, Ángela. ¿Qué es? ¿Qué es? La araña. La araña. La araña, muy bien. Ángela, sí, han acertado. Muy bien. Muy bien, cariño. Acuna matata, qué bonito es vivir. Acuna matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta, pequeño. Lo más fácil es saber decir. Acuna matata. Acuna matata. Acuna matata. Ahora el tercer grupo nos va a recitar poesías de la paz que celebramos el 30 de enero. Hola, me llamo Pepe Sánchez Ramírez. Saludos a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir una poesía de la paz. La blanca paloma nos quiere enseñar que un mundo sin guerra debemos alcanzar. Nos trae la alegría, la paz y el amor y quiere que todos vivamos mejor. Qué bonito. Muy bien, Pepe, Pepe. Ponte ahí, cariño, no te vayas. Hola, me llamo Lorena Rodríguez Núñez. Saludos a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Voy a decir una poesía de la paz que se llama Amigos de colores. Tengo un amigo color chocolate. Si está en la nariz, labio gigante. Tengo otro amigo color amarillo, ojos rasgados, negros flequillos. Falta mi amigo color aceituna, dulce mirada, reza de luna. Muy bien, Lorena. Hola, me llamo Ángela Rodríguez Morales. Saludos a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Voy a decir una poesía de la paz. Yo soy en atrás, dice mi abuelo. Azul en los ojos, rubio en el cabello. Amigos de colores, juntamos a la mano. Negro, amarillo, aceituna, blanco. Un acoydito, fumamos. Muy bien, Ángela. Hola, me llamo Julia Ure Bariza. Saludos a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Voy a decir una poesía de la paz. ¿Qué? De gloria fuerte. Solo tres letras para hacer la paz. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz, para cantar paz, para hacer la paz. Si tú te aprendes bien, solo estas tres letras. Úsala siempre y habrá paz en la tierra. Muy bien, Julia. Vámonos con Maricarmen. Hola, me llamo Maricarmen Trujillo Belludo. Saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a toda mi familia. Voy a decir una poesía de la paz. Hay muchas personas que hay que recordar en este día, gran día de la paz. Personas que luchan por la humanidad y que siempre han querido que reñe paz. La guerra no es buena, no es bueno luchar. Y los derechos, hermano, hay que respetar. Muy bien, Maricarmen. Y terminamos con... Hola, me llamo Miriam Ramírez Sánchez. Saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana y a toda mi familia. Voy a decir una poesía de Rafael Alberti. Paz en la tierra, en los cielos, bajo el mar, sobre las manos. Paz y en fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Y ahora Miriam nos va a decir otra cosita. A ver, Miriam. Ahora vamos a cantar la canción del arcoíris en inglés. Muy bien, venga. Una, dos y tres. Real, yellow, and pink, and green, papel, and orange, and blue. Hay que así ir a rainbow, ir a rainbow, ir a rainbow, ir a rainbow, you. Muy bien. Pero qué bien habéis cantado. Y en inglés con lo difícil que es. Hay que felicitar a la teacher también, ¿no? Esa canción les encanta a ellos, la canción del arcoíris. Acuna matata, que es bonito es vivir. Acuna matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño. Lo más fácil es saber decir. Acuna matata. Cosa matata. Y en inglés con lo que no esperamos. Cuidado. Cosa matata. Cosa matata. Cosa matata. Cosa matata. Cosa matata. Cerra. Cosa matata. Cosa matata. Ahora el último grupo nos va a decir Poemas andaluces de poetas andaluces Con Molorca, Alberti y Machado Vamos Hola, me llamo María Ramírez Zájara Saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a toda mi familia Voy a decir una poesía de Andalucía Que la ha escrito Ignacio Díaz Yo vivo en Andalucía, que es mi comunidad Verde son sus campos y azul es su mar Si bonitos son su pueblo, su ciudad es mucho más Te quiero Andalucía, te quiero una jarta Muy bien María, vamos Jesús Hola, me llamo Jesús Yo te llamo a mi papá, a mi hermano y a toda mi familia Voy a decir una poesía de Andalucía Que la ha escrito Federico Fiat Rota Muy bien Jesús Hola, me llamo la mía Ruiz Ramírez Saludos a mi papá, a mi mamá y a mi primo Voy a decir una poesía Es Rafael Alberti Que se llama Marinero Marinero, marinero, marinero En mi barco de colores yo me puedo pasear Muy bien Damián, vámonos cariño Hola, me llamo Cariño Voy a decir una poesía de Andalucía Saludos a mi mamá y a mi papá Vino guitarra, sentimiento, poesía Cantares, ¿quién dice cantar? Dice Andalucía Muy bien Cabilla Vámonos con este niño Yo lo conozco este niño Hola Hola, me llamo Daniel Vela Crespo Saludos a mi papá, a mi mamá y a mi hermano y a toda mi familia Voy a decir una poesía de Andalucía De Federico García Lorca Que se llama Albolé Albolé, albolé Seca y verde Y a mi niña de bello el rostro Está cogiendo cituna De viento, nada de torre Aprende con la cintura Muy bien Daniel Bueno y vamos ya con el último El último ya, vámonos Hola, me llamo Juan Miguel Ramírez Aragón Saludos a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia Voy a decir una poesía de la bandera de Andalucía Mi bandera tiene dos colores El verde en los trigales Que el viento merece Y el blanco en las nieves Que en la cima suerme Banderita blanca y verde Yo te quisiera llevar Por la tierra, por el cielo, por el río y por el mar Muy bien Juan Miguel Bueno, pues Guadalupe Yo creo que estos niños se merecen un aplauso Un aplauso Aplaudimos fuerte, fuerte Para que nos oigan Porque lo han hecho muy, muy, muy bien Así que muchísimas gracias Desde Radio Juventud de Conil Por compartir con nosotros Todo eso que estáis aprendiendo Y lo veremos Lo veremos Y lo escucharemos en internet A que si en la clase Saludos desde nuestra sintonía Y gracias A que si en la clase ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!